No puedes liberarla. Jackie... No podrás liberarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡La ropa de piquina! Ahora verás. Te... miente. No me arrasa. No me arrasen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sabes lo que haces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue así! ¡Vas a conseguirlo! ¡No, bebé! ¡Suscríbete al canal! 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 Somos el ángelus El mundo Lleva demasiado tiempo Sin mi luz Ah, sí Cuánto tiempo ¿Dónde está Jenny? Ahora somos uno A pesar del dolor Que le has causado Ella aún te ama Sabe lo que se debe hacer ¡Devuélvemela! ¿No lo entiendes, Jackie? El alma de Jenny No era lo único atrapado aquí Fuiste tú quien me la dio a mí No lucharé contra ti ¿Qué te hace pensar Que te voy a dar siquiera la oportunidad? Te has vuelto un portador demasiado poderoso Has causado demasiado sufrimiento Tú y eso Estáis donde os corresponde No 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 ¡No!